¿Por qué les digo que Mario se va a querer mudar por acá? No hay luz, porque como les digo, todavía no ha llegado la energía que está allá, porque tiene su... O sea que está en el primero o segundo, los dos tienen que... ...su cuarto, una sola. Vamos a abrir las ventanas, porque hoy va a cocinar mi esposa, Karen. Miren. Hoy sí. Chulo, ¿sabes? Vamos a una nueva cocina. Bueno, Pablito, hoy aquí vamos a vivir. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? ¡Ah, Pablito! Y miren, tiene acceso... Para que tenga una buena ventilación... Mira, mira cómo puedo meter. Todo este espacio... ...le pertenece a esta casa. Tiene 20 metros por 18, más toda el área de calle, que es bastante. Entonces, aquí... ...con el tiempo... ...miren, ahí hay dos matos de coco que... ...de un par de años ya van a empezar a ver cocos. Tiene su pozo y todo. Todo esto sucio es lo que yo les digo. Yo le voy a... ...a pasar el rodillo para que no se miren así percudidas las paredes, sino que se mire bien bonito. Es que... ...aquí se ve feo, porque está todo sucio. Pero miren, si se pueden dar cuenta ahí arriba, se ve bien bonito porque... ...está bien... ...color girasol. Ese es color girasol, ¿no? Amarillo, girasol. Amarillo. Igual estas puertas las voy a pintar también. Porque las puertas están nuevitas, pero igual, como les digo... El cuarto que está... ...el local que tiene... ...tiene esta puerta de acceso. Para acá. Para el corredor. Si la persona no le gusta que haya mucha bulla, así... ...se puede poner a su hamaca aquí también. O allá en la sombra. O allá en la sombra. Y ahí pues está ese otro corredorón para que puedan poner leña. Para que no se les moje la leña. Para algo. Si, si. Solo ese corredor es un gran cuarto. Pero estos sirven como para guardar leña. O... ...quiere alguien cocinar aquí afuera. Pues hay espacio suficiente. Pero bueno. Hoy vamos a estar acá y compartiendo. Dijo Mari que iba a matar una gallina. Iba a hacer un caldo de gallina. ¿Dónde está la gallina de veras? ¿Dónde la trajeron? ¿Dónde la trajeron? ¿Dónde la trajeron? Para la gallina. Allá está. Allá está. Es que compramos una gallina. Y me dijo Mari. Yo la quiero ir a hacer el caldo allá. Pero yo le digo si te vas... Aprovechando mi amor que estás trabajando pues. Yo le digo la cosa... La cosa es que si vas a ir allá te vas a enamorar. Y me dice mi amor mudémonos para allá. Es que está bien bonito. Está bien bonito porque... Y que en verdad dijera que sí. Nos mudamos. Nos venimos y yo. Siempre digo solo con ella estoy casado. Solo conmigo. Así me dice... Me decía alguien hace unos cuantos añitos. Yo cargaba un picopito 22R rojito bien chulo. Ya hace como unos 6 años. Todavía no grabamos videos. Y me dice Pablo le compro un carro. Está bueno le dije. Pero él pensó que en bromas. Le había dicho está bueno. En serio. ¿Cuánto quieres? Tanto quiero. ¿Qué modelo es? 92. Quiero verlo. Se metió a verlo. Lo arrancó. En serio me volvió a decir. Sile. Vamos al banco pues. Tiene su nombre para hacer el traspaso. Sile. Y lo vendí cuando venía. Miren como en las cosas. Vendí ese carro. Y me puse en internet a ver. Conseguí otro. Cuando llegué a la casa. Amari vio que entró el carro. ¿Quién es ese? Dijo Amari. Cuando yo salí del carro. Le digo mira. Vendí aquel y compré este. ¿Por qué vendiste el carro? Estaba bien chulo. Como me gustaba. Si. Le digo yo. Pero me dieron a ganar más. Así que. Este mira probarlo. Subiste. Calidad también. Y me gané. Algo ahí. Le digo yo. Imagínate eso. Ay no. ¿Cómo sos tú? Yo así soy. Y. Y eso me ha ayudado bastante usted. Porque. Cuando uno a veces. Tiene miedo. O tal. Ya no vamos a echar otro igual. Y uno nunca pasa de lo mismo. Pues. Pues. Así es la vida. Estoy perdiendo. Pero con ella si estoy casado. Solo con ella. Pero si está bien bonito. Ya está todo. Mira la cocina. Lo que tiene esta. Es. Y aquí. Bueno también aquí voy a pintar. Porque. Está un poquito así. Manchadito. Un poquito. Va a ser. Tu mamá. La. La. Caldo. El caldo de gallina. ¿No? Es lo que. Vamos a tener que conseguir. Unos bloquecitos. Para. Y. Que. Que bonito. Esto verdad. Que no se va. El humo. No se distribuye para. No sé. No se. y va para arriba si increíble pero es así el humo tiene su casita arriba miren esto era lo que tenía anteriormente esta casa, cables viejos es todo feo entonces ya ahí le yo, miren les hice su instalación así bien bonito aquí miren apagadores tomacorrientes o sea que la instalación es nueva toda la instalación es nueva en toda la casa o sea que esto es lo que tenía es que anteriormente tenía solo así un ajo todo provisional estos cabrecitos no sirven para una instalación porque calientan mucho y en cuanto más calientan más gasto de luz entonces normalmente se compra el otro cable pero como les digo no habíamos terminado de hacer esto porque son muchos gastos solo en esto estamos hablando de toda la instalación casi mil dólares que se gastó en esto entonces vale la pena porque teniendo instalación nueva con los cables que debe de tener pues puede conectar unos rebris, congelador y todo que no hay pena no se calienta que no hay pena que el gasto de luz venga alterado porque como los cables son gruesos todo esto hay que quitarlo porque es lo que tenía anteriormente y aquí está la visita donde vamos a donde puedes preparar en lo que yo estoy pintando tú tú puedes ahí traigo todas mis cositas que voy a ocupar y una mitad más ya hay cosas así que Pablito te gusta esta casa sí cosas raras miren cuando vamos a la sede pero Pablito te gusta aquí y nos quedamos aquí no yo lo quise para mi casa me dice aunque hay aunque hay aunque hay niños no le gustas a Pablito bueno Manny te entrego las llaves para que cocines te entrego el pozo Manny para que cocines y sabes lo más bonito de todo es que aquí está en la pura calle no haya que ver que tengo que entrar en un callejón y para salir a la calle principal esto está en la pura principal y pues por eso la idea de que es como para vivir y para tener aparte de vivir también su propio negocio imagínate está la doña aquí va torteando ya le pones quiero tres libras de pollo ok ya se va en la misma regresa esa es la ventaja de esto aparte de eso en el hogar se necesitan verduras embutidos carne de marrano carne de res y bueno así que si alguien quiere venirse para los jabalí aquí hay un lugar y yo sé que les va a gustar y voy a trabajar porque tanto está hablando porque voy a conocer si no me van a relatar demás bueno esta piedra va a estar bien compactada va a mir si ahí si va quedando bien compactada estaba muy bien ahí está quedando bien bonito miren allá está mi carrito en la calle principal ahí el carro está viendo hacia el centro del jabalí y esta casa está en el mero centro entre la aldea el jabalí y el tope de Filipinas es todo para allá hay un buen patio en serio que hay un buen parqueo para que se parquee cualquier acá ven unos seis carros parqueados o más aquí bien amplio y sabes que me gusta dentro de todo que están esos dos hermosos alimentos haciendo sombras que la sombra para un parqueo es chulo hola ahí anda Levi ahí van los vendedores y miren ahí para allá está la moto roja ahí va hay un callejón miren hay casas al fondo y todas las casas están casi pegadas aquí hay otro callejón al lado izquierdo miren sí está bien bonito está bien bonito todo aquí hoy está hay un chulo que no hay sol está bien nublado está nublado pero siempre hay calor decía una persona Mari en Arizona le cuento que es caliente pero uno no suda pero aquí yo siento que sí me estoy derritiendo porque se siente algo de calor no sí aquí se suda bastante dice que ahí en Arizona dice que las personas no si no llueve pero no se suda como aquí algo que raro aquí si hay muchas humedades bueno ahí nos vemos en el siguiente video amigos porque ahí van a empezar a preparar la gallina los invitamos al almuerzo claro que sí a todos